Chuchu Guasi Chuchu Guasi Chuchu Guasi Quiero mas Quiero ponerme Chuchu Guasi Quiero estar bien loco Chuchu Guasi Quiero ponerme bien crazy Chuchu Guasi Quiero estar recontra loco Chuchu Guasi Chuchu Guasi Chuchu Guasi Chuchu Guasi Chuchu Guasi Chuchu Guasi Quiero estar contigo Chuchu Guasi Para gozar toda la noche Chuchu Guasi Y conocerte a fondo Con Chuchu Guasi Bailando en la luna llena Chuchu Guasi 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!